hola muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal bienvenidos un día más a o si ya no te include y vamos a seguir con nuestra pequeña colonia vale esto deberían estar a punto de terminarlo ventilación esto se pondría así lo van a terminar a ver aquí si tienen que entrar pero esta máquina creo que no tienen que hacerle nada creo que esta máquina no tienen que hacerle nada de todas formas y se sale por aquí un poquito de cloro claro se mete hacia acá vale voy a poner escalera de roca ígnea de hecho es que puedo cerrar aquí es que para qué quiero que bajen aquí la pongo por aquí que vengan desde este lado y esto de aquí lo cierro claro que sí desmantelame todo no instalaciones para que no quiten las tuberías de atrás vale quítame estas de aquí y esto arenisca arenisca vamos a poner de roca ígnea así y este puntito de aquí en cuanto lo desmonte que se mete cloro aquí pues me da un poco más igual perfecto y aquí pueden acceder en cuanto hagan eso de hecho esto lo podríamos incluso cavar todo eso la escalera la copiamos y la pegamos ahí me habéis dicho que las tabletas curativas no curan la fongosidad pulmonar que son otras pastillas pero no me habéis dicho cuáles tampoco así que vale un hatch al cual podemos capturar que nos lo traerán este está apagado apagado nos lo traerán aquí o aquí aquí que tenemos vale aquí son los rocosos vale y aquí serán los normales verdad uy me ha atacado un gato venga ali a dormir aquí muy bien estabas echándote la sista en el salón si venga vamos a jugar a oni si aquí están los hatch normales vale pues lo traerán aquí sin problema no muerdas el cable cariño duérmete vale así así perfecto bueno se ha puesto aquí la animación pero está cazando a este bicho perfecto no no te muerdas no muerdas el cable he puesto una cosa nueva para quitar ruidos de fondo entonces no sé si me huye el gato si lo oiré si me huye yo os lo digo y me decís si lo habéis oído o no vale aquí cepillando al hatch cuidándolo claro que sí nuestra piscina de pacus vale que de hecho podríamos coger algún pacu más o no aquí hay un pececillo de pacu es un bebé pequeño vamos a ponerle trampa para peces vamos a ponerlo por aquí aquí no sé si esto ahí no sé a ver si lo consiguen capturar recursos insuficientes plástico pues si teníamos plástico ah bueno estábamos haciendo la escalera también ya lo harán ya lo harán a ver ponte hacia el y no te caigas no entregado plástico perfecto ya lo ha pillado entonces ahora esto se puede capturar no capturar no puede vale tiene que venir eh trabaldo o alguien antes de que se rompa hola alguien no es que no tiene ni siquiera prioridad como me hayan gastado plástico ahí y ahora no funcione esto no parece bueno a ver si dura hasta por la mañana y si no pues que se le va a hacer vale esto de aquí podríamos terminarlo tengo una movida con el ratón que no es ni normal esto así de hecho aquí entrarían aquí entran sin traje o sea esto hay que ponerle una puerta una puerta normal aquí que el ratón me hace doble clic vale yo doy un solo clic pero me hace doble esto así tenemos imprimibles tenemos plástico no te quiero no te quiero y no te quiero así que plástico para mí has cogido mi pececillo vale turnos de trabajo a ver si viene trabaldo o algo vale una vez que esté esto esto se puede empezar a picar de hecho por aquí arriba habría que ponerles también suelo de este por ahí no así este se cancela y este suelo habría que ponerlo ahí y esto luego se cuando vaya a quitar esto le ponemos o lo puedo poner a lo mejor por aquí y una puerta o algo así no veo por qué no ahí está este deberían poder hacerlo sin sin abrir ahí vale y aquí cómo va la cosa tiene exceso de presión pero ya ha salido algo de cloro por lo tanto aquí los gérmenes deberían ir muriendo a una velocidad decente deberían que otra cosa es que lo hagan porque esto va a seguir soltando ascos copia hazlo de roca india y lo vamos a poner al lado que tengan dos no deberían necesitar dos porque muy pocos cacharros de estos además están inhabilitados pero mira por si los sacas de hecho este de aquí lo podríamos poner incluso por aquí pueden pasar no sé me preguntasteis esto de los bichos estos los aromas florales si esto es malo solo es malo si tenéis duplis que sean alérgicos a esto que eso te lo pone en en la descripción y tal vale aquí que tal de temperatura bueno un poco un poco mal un poco mal aquí haría falta poner incluso otra pero poner otra aquí es una movida pues aquí no cabe se podría quitar esto y poner desde arriba no sé si con el filtro se puede no sé si con el filtro se puede vale aquí abajo perfecto por aquí abajo como lo tenemos que está tirando agua buena pero me da un poco igual tarea de reparación vale quítame los recursos vale me habéis dicho también que hay una máquina mejor para la o sea para refinar vale desalineito rascan minerales a ver yo ahora mismo tengo esta dispensador automático refinería en mi esto es esta vale la tengo investigada expulso el líquido significativamente caliente vale pues esta ya la tengo entonces en refinar es esta la podemos poner a ver dice que son 1200 necesita una cañería de entrada y una cañería de salida y que gasta gasta agua normal gasta agua no si no si diana actividad decoración calentamiento lento de roca ignia y como son 1200 la voy a poner por aquí mismo si por ahí mismo claro que si aquí directamente y en cuanto esta esté hecha esta se puede deshabilitar claro pero esta a ver que que necesita entrada de agua normal a ver esto trae agua hacia abajo para esto es que quiero saber lo que saca o sea yo puedo meter agua normal aquí esto es entrada vale y la de salida básicamente aquí pongo un puente o no no cancela esto para ver por donde va porque si es agua sucia la puedo tirar aquí abajo entonces puedo traerla así hacia aquí abajo y viendo lo que es pues la tiro aquí y ya está o la tiro donde me de la gana o la mando hacia otro sitio o la mando por aquí si es agua sucia vale viendo lo que es diros construyendo vale y esto le ponemos hierro siempre esto es entrada correcto y esto es salida y enchufar también vale tiempo de inactividad el pacu este me lo cogieron parece que si si ahora tenemos un pacu pequeño y otro grande vale pues a ver si empiezan a tener pececillos vale esto de aquí ya se puede excavar todo esto de hecho esto también cogemos la escalera la copiamos la voy a poner así para que vengan por aquí o que vengan por aquí me da un poco igual y todo esto lo mismo se puede ir copiando este agua cae por aquí pues a lo mejor este pacu acaba en nuestra piscina a ver si yo esto lo pongo desde aquí deberían ser capaces de picarlo todo deberían creo que si y está por aquí a ver si funciona y si no le pongo la línea del medio y ya está y esto está ahí esto lo pueden picar bien más o menos ahí y ahí vale para que esto caiga hacia donde quiero claro pero es que el pacu se va a quedar por medio se va a quedar por medio y aquí hay dos pacus puedo subir una escalera por aquí y ponerle dos trampas también si vale voy a ir picando así todo esto las cañas de edal estas también lo que sí que no voy a picar es la oxidiana vale ahí tiene dirio trabajo para un rato oxígeno contaminado oxígeno contaminado vale sin problema y este geyser de agua que sale calentita calentita pues podemos hacerle que caiga claro por aquí va a pasar por zona caliente o simplemente podemos llevarla y que se junte con la de aquí abajo no estaría mal vale dirio que haya sus cosas una una cosita vale a ver haro knuckles romaru talifuri faralae vale trabaldo a partir de ahora se va a llamar jedel vale porque me ha pedido un dupli y un colono en ring wall entonces jedel ahí tienes tu dupli que está a ver si nos pilla el día con oxígeno en tres días o cuatro se ha visto veintitantos capítulos pero bueno si ya ya le queda poco este es el 37 o por ahí así que ya le queda poco felicidades por tu dupli vale y vamos a ver la movida esta que que suelta es que sin contenido sin contenido a ver más 16 vale contiene agua le falta la salida y creo que va a ser agua buena vale entonces si es agua buena lo que puedo hacer es mandarla hacia abajo o sea meterle por aquí otra vale desmantelame esto de aquí y esto y la traeré hacia este lado como no sea agua buena la lío mucho y le voy a poner un puente para decirle que no se meta el agua por aquí vale blanco entrada verde salida y debería ir por las por los dos lados vale vale si ponemos por aquí un cacharro de estos se quitará el oxígeno contaminado creo que sí vale que estaría que estaría a la misma altura que esto la misma altura que esto por aquí hay un par por aquí se puede poner otro de granito de roca india me da un poco igual por ahí se puede poner otro por aquí se puede poner uno en la puerta se puede poner otro aquí abajo incluso por aquí arriba se podrían poner varios vale esta escalera desmantelamela porque sí porque no pinta y nada vale como está esto vale intento que se caigan es que se van a quedar por aquí no van a seguir nadando hacia abajo se van a quedar por aquí en medio se van a quedar por aquí en medio esto no está no tiene conectado ningún cable ahora mismo esto tiene dos mil por eso no tiene conectado ningún cable claro bueno me da un poco igual se puede poner un desodorante por ejemplo aquí que por lo menos intentar mantener esta zona limpia otro aquí y este por aquí y por aquí se podrían poner más pero poco a poco ponte no rápido así vale los hatches están felices claro que sí vamos a ponerle barrer todo esto vale y todo y todo esto perfecto tenemos bastante champiñón frito y tenemos bastantes tortillas o sea con esto solo estamos alimentando a 19 duplis bien con eso solo vale esto funciona o no funciona vamos a poner tarea de hecho 9 vale y este lo vamos a poner 1 a ver si vemos lo que saca por aquí dime que es agua no este saca para acá pero este vuelve a sacar para acá habría que poner otro puente aquí para decirle que es hacia el otro lado para decirle que es hacia el otro lado fontanería puente vale esto sería entrada y eso salida y desmantela este de aquí todo esto por favor prioridad para ayer y esto prioridad 1 vale ahora si debería ir correcto va hace ya se va metiendo vale y de hecho de aquí podríamos sacar un poco para que esta no se atasque hacia abajo que se enfríe 34 viene a 36 yo creo que esto deberíamos ponerlo más reactivo porque la temperatura no está muy para allá entonces tubería térmica vamos a ponerle todo esto todo esto esto y esto todo eso que sea de térmica vale y este agua aquí ya se ha atascado por lo tanto esto no no funciona voy a ponerle que vuelva hacia atrás o sea voy a necesitar ah no así voy a necesitar unas escaleras claro pero aquí necesito que el puente venga aquí o sea de aquí así y aquí un puente ahí y ahí y ahora base quítame esta vista escalera de roca ímnia vale desde aquí sí que llegarían pero aquí no entonces la voy a poner desde aquí vale y ahí y que lleguen desde ambos lados aquí llegan y ahí llegan pues justo esto es inalcanzable exacto necesitan esas escaleras vale por aquí empezamos a purificar el aire aquí ya tiene un poquito de cloro oxígeno contaminado podríamos incluso poner cacharros de estos aquí dentro y ayudaría bastante con el oxígeno contaminado así de hecho ayudaría casi más que el cloro creo yo pero bueno como no tienen que hacer mucho este hatch se va a morir de hambre así que lo vamos a cazar y tenemos rust no no y no no quiero más duplis tengo ya muchos temperatura corporal temperatura corporal pues esta tenemos mosto jade o no puedo puedo quitar esta esa arrancamela y si no tenemos otra le meto esta claro que sí claro que sí ¿qué hago con estos pacus? vale solo hay una hora voy a coger voy a coger esta así de aquí la voy a subir hasta ahí vale escávame esto escávame así y así subimos ahí ponemos ponemos la trampa porque aquí pueden bajar y pillamos al al pacu en comida trampa vale voy a ponerla ahí agua 38 35 vale de hecho este triturador de rocas podríamos incluso desmantelar desmantelarlo arena desmantela prioridad 5 esto voy a ponerle que nunca hagan ya está desmantelando Jaro claro que sí tuviera salida llena ¿cómo vamos? esto necesita más flow están poniendo esto el agua por aquí ya va a cuánto a 32 tenemos por aquí más hielo también pero claro hay que pasar por zona caliente para llegar aquí habría que poner aislada y aquí pero es bastante grande es bastante grande de hecho podría entrar nada más que por los monstruos adeos a ver Fury tienes hambre porque quieres vale vete vete a comer vete a comer claro que sí venga quítate el traje y a comer que además en este salón te pones super happy sí sí hambriento Fury vale ya está ahí super happy ¿cómo llevamos esto? inalcanzable inalcanzable porque no pueden pasar de aquí vale así así y podrían pasar así venga pueden pasar por aquí arriba o sea no se pueden colgar de la escalera necesitan al menos uno por encima libre poniéndoles dos seguro que llegan llega Diryu pim pam y se lo hace aquí estamos extrayendo gases perfecto todo esto de aquí de granito vamos a ponerla de rocaínea por aquí abajo y todo esto lo cavamos y lo cavamos vale y de hecho todo esto podríamos empezar a cavarlo así necesitamos copiar esta escalera ahí y ahí y todo esto se puede copiar copiar no picar por lo tanto dejará de salir esto en cuanto recojan aquí claro todo eso y todo esto que ahí como van con el esotraje pueden entrar sin problemas yo creo que esto casi que podríamos incluso quitarlo a ver no quitarlo por si lo sacas pero si que dejar abierta dejar abierta abierta porque ahora mismo no va a haber demasiado flujo de tal vale ya tenemos toda esta escalera de plástico vale como va el pacu acabame esto de aquí no sé a que te ahí perfecto y ahora debería venir knuckles y pillarlo y soltarlo en nuestra piscina bueno knuckles o quien se encargue de quien lo ha cogido lord mordred lord mordred eres el mejor claro que si claro que si por lo tanto todo esto ya se puede picar así picamos eso y ya empezamos a bajar que eso lo hace dirio que en un momentito cualquiera de ellos vale voy a sacar de aquí un par de hatch más vamos a sacar este y este y que los traigan aquí vale y de hecho en la cocina tenemos esto tenemos el cook correcto vale que según se van muriendo los pacus de viejitos van dejando la carne aquí abajo y debería cocinarla sin problema psycho vale adriun no le importa mojarse porque va con su exotraje ahí ahí con el lagazo perfecto eso de ahí eso y esto de hecho creo que se puede incluso una más porque al tener las escaleras no va a haber problema y aquí se le sigue llenando la piscina a los pacus vale que si queremos ponemos aquí un murete que de hecho es lo que voy a hacer voy a poner baldosa de granito aquí de dos prioridad para ayer vale venga chicos a trabajar y así nos aseguramos de que esto no sube más el nivel del agua de hecho si queremos que baje un poco simplemente tenemos que picar un poquito de avisalita y se hace un poco de hueco o tal o incluso ponemos por aquí y deshacemos esto que no me parece nada mal granito se pone aquí esto es prioridad 9 esto la baldosa no la baldosa 5 pero lo van a hacer antes que esto vale da igual desmantelar instalaciones esto de aquí esta no creo que puedan desinstalarla si desde abajo si pueden vale suciedad contaminada perfecto y aquí ya podemos excavar esto esto y esto vale perfecto y esto va limpiando un poquito pero eso poquito poquito y como utiliza arena de para filtrar pues eso tuviera salida llena o sea a ver porque se atasca tanto necesito aquí algo que gaste que gaste agua un cacharro de estos como de aquí creo es que aquí no hay dióxido de carbono no gastaría habría que ponerlo aquí abajo y traerle de esta tubería que pase directamente por eso este agua está a 34 y vuelve a pasar por debajo está a 33 sale a 43 y aquí y vuelve a pasar por aquí abajo 35 33 bajo un par de grados nada más punta habilidad ganado nuevos imprimibles vale no quiero nada de lo demás así que la semilla es que ya ni los miro ni los miro a ver enfriar agua también el agua que sube podemos pasarla por el termorregulador de líquidos este son 1200 1200 que podemos poner a ver es este agua que viene hacia acá vale donde lo podemos poner aquí habrá que ponerle una escalera a ver si yo el agua ya directamente la meto un poco más fría pero claro tengo que traer hasta aquí cable ahora si yo esto lo meto aquí lo conecto directamente podría sacar el agua hacia arriba directamente en vez de hacia abajo no se pararía de hecho podría poner dos voy a poner uno ahí a ver cañerías desmantelar desmantelar estas dos y ahora las volvemos a poner si no se puede buguear ponemos luego aquí pin pin y ya está y el cable va directamente ahí el doble clic ahí perfecto y ahora ponemos la cañería no no lo han desmantelado no se que ha hecho aquí pero no ha desmantelado ponme que me lo hagas ya vale aquí hay oxígeno contaminado que si ponemos un cacharro de esto pero vamos que no hace falta vale ya lo harán mañana nuestros pacos aquí bien vale si ha bajado un poquito un poquito el agua estaba como más llena un poquito más llena barre todo esto vale todo esto lo podemos excavar ya así y así aquí podrían subir perfectamente y de hecho esto lo mismo pueden entrar por aquí y aquí dijimos de poner otra puerta así da un poco igual da un poco igual vale en cuanto terminen de hacer esto perfecto le ponemos eso y con eso yo creo que podemos ir dejando este capitulazo por hoy este geyser lo podemos lo podemos aprovechar aquí que le falta cañería claro que sí entrada y salida prioridad para allá vale sale de aquí vale se ha caído aquí un poco de agua no pasa nada de hecho se puede incluso recoger seca para aquí abajo no pasa nada y aquí queda un poquito de hielo seis grados es que claro aquí ya estamos a veintitantos grados veintitantos grados todo esto ha generado calor aquí podríamos ponerle un par de mostoja de antes que por cierto el que quitamos de aquí arriba no tenemos entonces este lo arrancamos pero primero cópiamme los ajustes y pónmelo aquí y así lo ponen ahí perfecto y con eso aquí debería empezar a enfriar esta zona que esta zona la podríamos ir quitando porque la vaya peluda realmente ya sólo la estamos utilizando para para hacer esto de aquí o sea ya no la estamos consumiendo la vaya a la parrilla porque ya lo utilizamos para la rellena que da más doce de moral da más doce es que es un más doce vale pues lo vamos a ir dejando por aquí muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en el próximo episodio de o si ya no te include chao chao y nos vemos en el próximo episodio